¡Mira pa'l cielo! ¡Mami! ¡Mami! ¡Súbila, anda mi mamá! ¡Mira, Dios mío! ¡Mira, bendito Dios! ¡Me mate, Aida! ¡Ay, Señor bendito! Si no seas ara, mi mamá se asusta. ¡Mira! ¡Ay, mira! ¡Controlá, mi papá! ¡Controlálo! ¡Cógelo! ¡Ya ni sartén, eso! ¡Yo sigo grabando! ¡Mira pa'l cielo, vea! ¡No! ¡La gente está! ¡Ay, Dios! ¡Mira eso, ve! ¡Mira eso! ¡Ay, Dios! ¡Mira pa'l cielo! ¡Mira lo que está pasando, ve! ¡Mira lo que está pasando! ¡Mira lo que está pasando! ¡Mira, se bajó otra vez! ¡Está bajando otra! ¡Está bajando otra! ¡Está bajando otra! ¡Ay, Dios bendito! ¿Qué era eso, ve? ¡Mira no lo que está pasando! A ver. ¡Sí, Dios bendito! ¡Mira, no contentas de la vida! ¡Mi papá está nervioso! ¡Bajala! ¡Mi papá está nervioso! ¡Andá, bajala! yo no tengo minutos para llamar a Iber hay otro, salió otro no, salió